Este domingo, programa especial de Rinsight en el aire. Estaremos con Carlos Irusta y todo nuestro equipo de producción a partir de las 21 y por dos horas. Invitado de lujo, el avión Gauto, volando alto y buscando un título mundial. Y también analizaremos lo mejor de la jornada boxística del sábado. Todo por Radio Eco y sus redes sociales.